¡Ah, poño! La falla está intermitente. ¡Qué vaina! Entonces, el sonidito de mochita que hace es porque el vacuum está llegando allí y no debería. Ahora sí, el carro está hecho en un desmadre. También he podrido yo. Así que yo creo que no me voy a volver más loco en este caso. Se me acaba de dañar en medio proceso. Ya que llega encendido, pero el cliente está esperando. Por lo tanto, ahorita solo quiero tener una idea general de qué se podría necesitar para pedir al cliente que nos deje el carro. El código que tiene es EVAP System Leak, Large Leak. Lo que tengo que hacer es meterle humo al sistema de admisión. Pero, digamos, más o menos tengo una idea general de lo que tendría que hacer primero. Probablemente va a ser por jugas de vacío. Lo que sí veo es que voy a tener que sacar allá el... Aunque no por acá tengo la cosita de eso, pero si me humea por allá voy a tener que desarmar para poder inspeccionar mejor. Al menos la tapa yo no le sentí floja ni le veo que estuviera terriblemente desgastada. Para empezar. Lo que voy a hacer es llegar a ese puerto verde de aquí. Entonces quiero llegar allá y mandarle humo por allá. Y revisar a ver por dónde puede estar saliendo ese humo. Hay que dejarle que produzca buen humo primero que nada antes de ponerle la línea o al sistema que queremos probar. Que en este caso es el sistema de EVAP. Una vez esta herramienta produce buen humo, le mandamos al sistema. Porque si no, por la presión podría no producir humo. Ahora ya que está hacia adentro, yendo ese humito, vamos a ver dónde fuga. Mientras tanto, voy a ir conectando el escáner para actuar unas válvulas para inspeccionar. Y aquí lo que quiero es, en el sistema evaporativo, activar la vent valve. Pero igual, antes de activarla, quiero que esté humeando, mandando buen humito para el trato que cierro. Si es que hay una fuga, saber por dónde. En vez de ver así el humo, yo prefiero verlo así en contraluzes. Más fácil. Y nada. Así que ahorita mismo voy a cerrar la vent valve solenoid. Y una vez cerrado, el sistema debería, digamos que, quedar atrapado. Vamos a ponerle ON. Llovimos. No sé si suena algo. Vamos a ver otra vez OFF. Si algo suena por aquí. ON. Ahí está. CLOK. Y está activada, lo que quiere decir que el sistema debería estar sellado. Voy a empezar a revisar desde la parte de atrás. Como digo, yo prefiero revisar así en contraluces. Si me hace más sencillo ver el humo. Lo que sí veo aquí atajados y... Este es en la línea de gasolina. Esto está mal. Debería corregirse. Pero no me va a estar causando el código del leak que ahorita tengo. En realidad por aquí yo no veo nada por abajo. Lo que creo es que tal vez se pueda estar viendo por la válvula. Necesitaría sacar esto de acá. Para no sacar la válvula, lo que voy a hacer es prender el motor y revisar si a la válvula tengo más bien vacuum. Lo que me confirmaría que se está quedando abierta. Sacar esta madre también está difícil. Ese clip como que ya está medio dañadín. Salió. Entonces ahora quiero prender el motor y ver si tengo vacuum allí. Ahí está saliendo el humo, ¿ven? No sé si se vea, pero ahí está. Salen. Ya, va. Ah, coño. Casi me agarra la mano, ¿ves? Uy, por un momento pensé que me agarré esa mierda y no sentía dolor, pero algo me hice. Cuidado con esta madre. Hace un clock. Clock. Entonces el sonidito de muchita que hace es porque vacuum está llegando allí y no debería. A menos de que me confundí en el escáner y me mandé a activar. Aunque ahorita se está activando esta válvula. Vamos a desconectarle. Y aquí sí no debería haber nada. Mierda, no hay nada. No, no hay vacuum. Pero puede ser que falle intermitentemente. Es algo también característico de estas cosas. Ahí le activo. Le suelto. No. Voy a poner un medidor de vacuum allí y de todos modos bloquear esa área para saber si se estaba o no yendo por ahí el vacuum. A ver, aquí tengo un indicador a ver si me llegaría vacuum del motor si la válvula se estuviera quedando abierta. ¿Por qué no veo vacuum allí? Mierda sea. Probablemente porque no se está abriendo o qué. Porque ya en el dedo tampoco siento vacuum. No, ahí comenzó a ser vacuum. Como después de un rato. ¿Voy desconectarle? Pues no. No, no me está sirviendo eso. A ver, yo mismo directamente a la válvula le voy a aplicar vacuum. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿De dónde salió este aceite? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es la herramienta? Sí, la herramienta probablemente se me acaba de dañar. En medio proceso. Mientras tanto voy a bloquear el puerto ese para seguir mandando presión hasta que logre encontrarla que no está dando más bien por dónde está fugando el vacuum. Esperemos que al mandarle humo debería salir también por aquí. Y mientras tanto puedo seguir sacando la porch valve porque me tiene con duda esa vaina. No veo humo. ¿Está apagado o qué? Ahí está el humo. Entonces, he hecho esto. Voy a cerrar aquí. Y si la válvula de purga era el problema, debería ahora acá bajar la bolita para indicarme que no hay fuga. Voy a esperar a ver si pasa. Una vez tengo buen humito por acá, puedo cerrarla y sé que voy a estarle atrapando el humo y entierro esto. ¿Y esto? ¿Será que la válvula que le cerré con el escáner ya se abrió? Puede ser. Voy a abrir el switch. Voy a ponerle off, on. Hay otra vez o no. Entonces, esa se debe cerrar y el humo debería irse progresivamente. El humo parece que desapareció de acá. Sí. Y acá tampoco se ve nada. Aquí yo veo saliendo algo de humo, pero es de la herramienta que puse. Vamos a bloquearle bien. Ahí. Y acá ya bajó esto. Entonces, esto me indica flujo. Entonces, esto de 0.25 milímetros significaría que si es que hay fuga tiene 0.25 milímetros. O sea, un cuarto diámetro de fuga. Pero si está bien sellado esto debería irse a 0. Pero aquí, por ejemplo, ya esto, la computadora casi no lo va a detectar. Ella va a detectar en 0.50 con leaks bien pequeñitos aunque en realidad esto va a decir la estrategia de generación de códigos cuál es la tolerancia máxima. Pero esto se ve que va a ir hasta abajo. A veces fugas extremadamente chiquitas pueden causar eso. Incluso la herramienta aquí. Y si es que en realidad hay una fuga de este tamaño perseguirla puede ser una cosa bien loca. Lo que voy a hacer es soltar nuevamente la manguera y volverla a poner a la porch directamente. Como estaba. Ahí está de vuelta. Y si la porch está bien otra vez me debería bajar la presión acá. El flujo. Y si me baja el flujo o sea, intermitentemente ¿qué es lo que estaba causando? El problema sería la pregunta. Puede haber sido la porch. Pero no, la presión ya está bajando acá. Entonces la falla está intermitente. Qué mierda. Qué vaina. Bueno, yo creo que lo único que aquí nos queda como posibilidad es la porch. Esta. Es la única que pudo haber estado abierto al principio y ahora se quedó cerrada correctamente. Entonces intermitentemente falla y nos genera ese código. Así que yo creo que no me voy a volver más loco en este caso. Voy a recomendar la porch y la vent porque ambas son las encargadas de eléctricamente sellar el sistema. Aparte, esas líneas que tiene mal hechas ahí de cierta forma están peligrosas. Voy a recomendar también reemplazarlas de una vez. Ya, esas son mis recomendaciones en base a lo que he conseguido. Creo que no voy a volverme más loco con esto. Voy a recomendar las líneas. Quiero estar claro de dónde van y qué dios lo son para no hacer la misma cochinada. Ojalá podamos conseguir originales y si no, pues nos toca hacerlas pero mejor hechas al menos porque con esas uniones raras ahí no me convencen. Va a haber nuevos problemas que luego van a venir contra nosotros. Ya, entonces es la línea de gasolina y la línea de la porch desde el motor incluidos ese clipsito ¿se acuerdan? esa manguerita arriba hasta el tanque y punto final. Ahora sí, el carro está hecho en un desmadre también de podrido. Yo recomendaría si vamos a ir a hacer un trabajo medio coja la mano hacer una revisión general de este carro por si el cliente quiere pensarlo bien antes de meterle plata. Ahora sí, punto final. Ahora voy a hacer el reporte y llevo las recomendaciones y ahora sí, punto final. Creo que nosotros cometimos un par de errores que fue hacer el diagnóstico mientras el cliente estaba esperando no conseguir la autorización previa para poderle reemplazar lo que iba a solucionar el problema y finalmente pues el cliente quedó enojado porque dijo que eso lo pagó para que le den un par de fotos y ahora le dimos el estimado para cambiar la válvula y le dijimos pero antes de todo eso hagamos una revisión general del carro porque estaba demasiado podrido no vaya a ser que le metes cualquier cantidad de dinero que se necesite para corregirlo de las líneas y todo y luego el carro está malo ¿no? Entonces él él dice no, es mucha plata y está como decepcionado que él quería con el diagnóstico que o bien le resolvamos algo pero no solamente le digamos que está mal seguramente lo mismo que algunos van a ver el video y decir ah sí solo me dijiste que está mal no mostraste que está mal pero si el cliente no quiere que arreglamos el carro no puedo probar en el video por ejemplo que esa válvula intermitentemente causaba el código que vimos tal como pasa allí no hay nada que hacer no hay mucho que hacer al respecto también el cliente se quejó como que no le advertimos y eso ya error allá en la oficina como que no le advirtieron costo previo entonces ahí están tratando de resolver eso lo cierto es que no hay más en ese carro y pues dudo mucho que el cliente regrese y bueno como siempre se sigue aprendiendo de las lecciones que según nosotros ya hemos aprendido pero por el momento a veces se nos va y y y y y y y Gracias por ver el video.